Yo quiero ser como ayer, yo quiero ser como él Escríbete hasta mi señal y hasta le falta valer Yo quiero ser como ayer, yo quiero ser como él Porque hoy toda esta alegría está en la vida por él El toro, el toro, lo quiero escuchar, el toro Como ayer, yo quiero ser como ayer, yo quiero ser Escríbete hasta mi señal, oye, cántame para valer Como ayer, yo quiero ser como ayer, yo quiero ser Oye, ese toro lo quiero escuchar más fuerte Como ayer, yo quiero ser como ayer